En este vídeo vamos a ver a Enrique Galván Ochoa, a Adela Micha y a López Dóriga destruir al frente amplio, enojarse con el frente amplio por la simulación, la farsa que representan y por algo histórico. Si es cierto, López Obrador hace milagros. Para que se enojen más los panistas López Obrador hace milagro porque ha logrado por primera vez en la historia, él y nosotros los que votamos por él, ha logrado, López Obrador ha logrado que por primera vez en la historia un priista no esté en la boleta para contender a la presidencia de nuestro querido México. ¡Viva México! ¡Viva la 4T! Beatriz Paredes fue maltratada, una mujer más preparada que Xochitl Galvez, nos guste o no, yo no votaría por ninguna de las dos nunca, pero Beatriz tenía más credenciales que Xochitl Galvez que nunca ha ganado nada y tenía más experiencia Beatriz, pero la traicionaron con tal de que el pan pudiera tener a una candidata a la presidencia. Es muy burdo, es una simulación, una farsa, justo como lo dijo el mejor ajedrecista político de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Corre video! Es increíble lo que está ocurriendo en la oposición, en el Frente Amplio por México, integrado por el PRI, el PAN y el PRD. El presidente del PRI, Alito Moreno, quiere que se baje de la contienda a la candidata de su partido a la presidencia de la República, a Beatriz Paredes. Así como lo oyen, Alito quiere que se baje su candidata. Quiere que le deje el campo libre a la candidata del PAN, Xochitl Galvez. Dice que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes. Quiere que se retire ahora mismo sin esperar a la votación del próximo domingo. A ver, la lógica dice que Alito debería defender el triunfo de la candidata del PRI, de su candidata, con todo y hasta el último momento. ¿Qué está sucediendo? Lo que está ocurriendo es que Xochitl se está desinflando. Tuvo un inicio espectacular, pero ya no está creciendo. Ha dicho muchas barbaridades, como esa de que la mejor forma de combatir la delincuencia es cancelando las micheladas, ¿no? Bueno. Y por supuesto, su oposición a que continúen los programas sociales. Entonces hay el riesgo de que en la votación final pierda. Ese es el riesgo, que pierda frente a Beatriz. Alito Moreno se está prestando el fuego de bajarla ahora mismo. Beatriz Paredes argumenta que si Xochitl Galvez gana la elección facilonamente, significará darle la razón al presidente López Obrador. Desde principios del mes pasado había revelado que la candidata sería Xochitl Galvez, porque el jefe de los grupos de derecha, Claudio X. González, así lo había arreglado con los machuchones, que pondrán dinero, que pondrán billetes para la campaña. Más claro ni el agua, lo que dijo el maestro Galván Ochoa, están las cartas echadas. El problema es que hay gente que les crea a estos cretinos de la derecha que les dan a tole con el dedo, ¿sí? Critican mucho a la 4T, que son priistas, que ahora son morenistas, pero ¿ustedes qué son? Son panistas que se oponen a todo, todo lo que es derechos humanos y aliados con el PRI, sí, el original, el que hundió a este país. Están hechos el uno para el otro, son una alianza inmunda y López Obrador los ha desnudado como lo que son. Unos mercenarios de la política, sacrificó a todo el partido, lo que quedaba de él, a Lito Moreno, para él salvarse y unos cuantos. Como una película de Hollywood donde todo un imperio cae, pero no importa porque el emperador solo salva a él y a unos cuantos generales y a su familia real. Eso es lo que acaba de pasar en este momento. No me quiero imaginar cuántas personas que iban a votar por Beatriz para la presidencia, priistas de verdad, de hueso colorado, le van a dar la espalda a Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque Xochitl Galvez se la pasó criticando al PRI durante años. Entonces todo habría sido una farsa. Desde la formación del Frente Amplio, el registro de aspirantes, más de una docena, luego se fueron bajando de la contienda, a otros los bajaron. Todo, todo habría sido una pantomima cuyo final se conocía de antemano. Xochitl sería la ganadora. El presidente del PRI, Alito Moreno, dice que este miércoles dará a conocer la decisión del partido. Segundo, probablemente anunciará el retiro de Beatriz porque no la favorecen las encuestas. Dice, pero Beatriz dice lo contrario, dice que no se retirará. Primero quiere ver, primero quiere ver las encuestas. Veremos qué ocurre, pero parece que Alito ya negoció la derrota de su candidata. ¿O por qué no quiere, digan ustedes, por qué no quiere esperar a la votación del domingo? Amigas y amigos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Y para muestra un botón, el maestro no se quedó en eso. Hizo un sondeo y mira lo que la gente opina. Dice, es que la 4T quiere Beatriz. No, fíjate que Beatriz sería más competitiva que Xochitl. Es todo lo contrario, no sabe nada de política. Y no estoy hablando como si fuera yo un experto y me las sé todas. Es cuestión, es básico, es básico. Yo prefiero mil veces a Xochitl que a Beatriz. Si yo tuviera que ponerle un cara a cara con el que quien quede en la 4T como coordinador. En un debate tiene muchísima más cola Xochitl que Beatriz. Y eso es mucho decir, porque Beatriz fue presidente del PRI y gobernadora de Tlaxcala. Senadora, pues, de un partido corrupto y nefasto como el PRI. En cambio Xochitl es impresentable. O sea, no puede ser ni alcaldesa de una delegación. Es increíble. Entonces, son muy básicos los que dicen que nosotros queremos a Beatriz. Preferimos a Beatriz. No, yo prefiero a Xochitl. Xochitl es carnita de cañón. Y una farsa, como dijo Enrique Galván Ochoa. Es toda una farsa. Y a continuación veremos a Adela Micha, una mercenaria de la comunicación. Que, pues, también acepta que López Obrador, te digo, o sea, aquí no importa la ideología. Acepta que López Obrador, pues, se la sabe todas. Le dan la razón a López Obrador. Otra vez. La verdad, tuvo razón. Fue el primero que dijo, va a quedar Xochitl Galvez. Con una sola frase, el PRI dio la razón al presidente López Obrador. Lastimó a Beatriz Paredes, ensució la candidatura de Xochitl Galvez y pisoteó a los miles de ciudadanos que creyeron en el proceso del Frente Amplio por México. Alito Moreno bajó a Beatriz Paredes de la contienda y anunció que el PRI cierra filas con la panista. Sin embargo, las implicaciones de su decisión pueden llegar a ser desastrosas. Desde el pasado lunes, Alito Moreno dio un mensaje explosivo en la víspera de la consulta que iba a definir a la ganadora y dijo que las encuestas no beneficiaban a la PRIista Beatriz Paredes. Y cuando se le cuestionó si habría una declinación, dijo que hasta el miércoles hablaría del tema. Sin embargo, ahí estaba la presión. Paredes salió a decir que la decisión de permanecer o no en la competencia era únicamente suya. Pero su postura solo encontró eco en un muy pequeño grupo de PRIistas que pidieron respetar el proceso. Mientras que la inmensa mayoría de sus compañeros de partido la dejaron sola desde entonces. Por ejemplo, Rubén Moreira, líder del PRI en diputado, señaló que respaldarían a la dirigencia y así otros. Llegó el miércoles. La presión siguió creciendo, esta vez desde Palacio Nacional. En su mañanera, el presidente López Obrador dijo que sería vergonzoso que el dirigente del PRI anunciara la declinación de Beatriz Paredes siendo del mismo partido. Y con mucha sorna, irónico como es, dijo que en la oposición la decisión estaba tomada hace meses. En referencia a que sería Xochitl Gálvez la candidata. En anteriores ocasiones el presidente había dicho que el proceso del frente en realidad no era ciudadano, sino meros acuerdos cupulares, que la competencia no era real. Tiene razón, aquí le dio la razón, como te acabo de decir. Es muy sorprendente que le estén todos dando la razón a López Obrador, los de derecha. Los de derecha, porque es un ajedrecista político. Tuvo razón otra vez. Y nos cayó como anillo al dedo que haya sido Xochitl Gálvez, porque va a ser carne de cañón. Va a ser una elección facilita, igual que con Anaya. Porque son gente que tiene cola que le pisen. Por más que le quieran pintar la cara. Ahora ya para cerrar, vamos a ver a López Dóriga, otro mercenario que también reventó, tronó contra Alito Moreno. Presidente, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo que faltaba, lo que faltaba. Un periodo dirigido por Alejandro Moreno dice que se van a reunir todos por el bien de México. Pues ¿y cuándo se han preocupado por el bien de México? Estos solo se preocupan por sus intereses personales y sus ambiciones políticas. Y ahí están en los anuncios, viva México, si sabemos gobernar. Sabrán gobernar, pero no saben ganar. ¿Sí? Tienen 23 estados, les ganó la oposición. En fin, yo esto, todo esto es un cuento, todo esto es un montaje. ¿Para qué? Repito, para debilitar el proceso del Frente Amplio Opositor. Estas primeras, estas primarias inéditas, para debilitar la misma candidatura o precandidatura de Xochitl Galvez y para posicionarse él. Eso es toda la historia. Falta, falta ver que este Frente Amplio Opositor se decida, Maru. A ver, ¿es un Frente Amplio Opositor de Alejandro Moreno o de lo que tanto han cacareado de la sociedad civil? ¿Dónde está la sociedad civil en esta decisión? ¿Por qué solo la decisión del presidente de un partido y el del PRI? Tiene toda la razón. Es muy difícil que yo les dé la razón en el mismo día y a la misma hora a Adela Micha y a López Dóriga. Con el maestro Galván Ochoa, pues siempre, casi siempre concuerdo. Pero con estos mercenarios están indignados, están fastidiados, porque un solo hombre movió la voluntad, tomó una decisión unilateral. Dejó fuera a Beatriz para beneficiar a Xochitl. ¿Por qué? Por posiciones políticas. Mira, este hombre tenía que haber salido este año de la presidencia del PRI. Y lo advirtieron muchísimos priistas viejos que dijeron, este señor se quiere adueñar del PRI, debe salir en un proceso democrático. Pero hay una pequeña cláusula en el PRI donde se dice que se puede extender su mandato antes de las elecciones federales y algo así. Y con esas marrullerías legales se hizo de la presidencia hasta el 24. Alito no es nadie. Es un porro de Campeche. Pero si se hubiera salido, si hubiera sido un demócrata de verdad y si se hubiera salido este año de la presidencia, el próximo año, o sea, el presidente o el presidente del partido no lo hubiera tomado en cuenta para nada. Es un zorrillo, es un apestado político. No lo quieren ni en Campeche lo quieren. No le hubieran dado ninguna diputación plurinominal, senaduría o un puesto importante. Entonces aquí el señor hipotecó al PRI, vendió al PRI y básicamente por ambiciones personales diciendo que puso primero a México. Tiene razón Dóriga, que fue un movimiento plenamente ciudadano. No es cierto, de ciudadano no tuvo nada. Un despilfarro de dinero con las boletas. ¿Qué se va a hacer con esas boletas? ¿Para qué se van a usar? ¿Para papel de baño, servilletas? ¿Qué se va a hacer con esas boletas que se iban a usar el domingo? Y sí, básicamente tienen razón los tres en esta ocasión. Concuerdo con los tres. Y es la primera vez que un PRI no va a contender por la presidencia de México. Es histórico. Es histórico. Esa es mi opinión. Tú tienes la última palabra.